¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y quien no me conozca y para todos ustedes que son nuevos aquí en mi canal y que cayeron de casualidad en este video déjenme presenten, yo soy JM Montaño que soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que a los hombres nos interesa saber sobre peinado, perfumes y todo, todo aquello así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando también las notificaciones y como lo ven acá abajo en el título mis muchachones del video del día de hoy hoy les vengo a hablar sobre 10 prendas que ningún hombre nunca, nunca debe de vestir porque si quieren subir su estilo, si quieren vestir muchísimo mejor deben de seguir ciertas reglas, ciertas normas en algunas ocasiones y quizás tú estés haciendo algo mal y estés utilizando una prenda que no debe ser para ti y no la debes de utilizar nunca jamás así que si tú quieres saber cuáles son estas 10 prendas que nunca debes de utilizar, quédate conmigo la primera de ellas es nunca debes de utilizar ropa deportiva que no sea exactamente para eso, para ir a hacer deporte ya sea que eres un futbolista, un basquetbolista, un béisbolista el deporte que tú quieras y estás utilizando ropa deportiva es porque vas a ir a jugar fútbol es porque vas a ir al basquetbol, es porque vas a hacer algún deporte incluso hasta en ocasiones cierta ropa de gym porque ahorita hay ciertas tendencias en la cuestión del gym de la ropa que llevamos al gym en ocasiones podemos vestir esa ropa para la calle pero dejemos esas prendas de lado ahorita nos estamos enfocando solamente en las prendas deportivas como fútbol, basquetbol, voleibol, béisbol todos los deportes, esas prendas no las vistas si no es exactamente para ir a jugar ese deporte si ves para irte con tu novia a comer mucho menos y si ves para ir a visitar una, nunca a nadie no las debes de utilizar así que si las tienes no las utilices si no es para ser exactamente deporte el segundo de ellos es nunca, nunca, nunca se deben de utilizar pantalones de mujer porque muchas veces queremos tener los pantalones mucho más apretados mucho más skinnies y muchos hombres lo que han optado por hacer es utilizar pantalones de mujer porque los pantalones de mujer son exactamente eso vienen muchísimo más apretados pero la cuestión es que estos pantalones vienen exactamente a la forma del cuerpo de una mujer y cuando un hombre empieza a utilizar pantalones de mujer se ve muy, muy, muy raro la verdad y creo que podemos encontrar pantalones muy super skinny para hombre que exactamente están diseñados para nosotros los hombres y no tenemos que andarnos poniendo ni probando pantalones de mujer porque eso también arruina muchísimo tu estilo así que olvídate de utilizar pantalones para mujer mejor utiliza pantalones super skinny para hombre y no te andes arriesgando en esa cuestión es utilizar un cinturón ya gastado un cinturón de piel, un cinturón de tela el cinturón que ustedes quieran para su pantalón ya utilizarlo completamente gastado en ocasiones nuestro outfit está en el punto está exactamente como lo queríamos y nos vemos super bien pero un detallito tan pequeño como el cinturón que se vea gastado que se vea viejo podría arruinarlo completamente entonces si tú tienes un cinturón que ya está gastado tíralo, cámbialo y no lo vuelvas a sacar del closet otro que nunca, nunca, que nunca deben de utilizar y la verdad esto sí, los recuerdo si alguna vez lo han hecho nunca deben de utilizar zapatos o tenis que estén sucios nunca utilices esos zapatos o tenis porque quizás como les digo su outfit es el mejor pero los zapatos podrían ser algo que los arruine completamente y de estar acá para una mujer pueden llegar hasta acá porque es una de las primeras cosas que una mujer se fija en un hombre los zapatos y dicen que los zapatos describen mucho la personalidad de nosotros y somos limpios, ordenados porque los zapatos pues es lo que quizás menos importancia a veces les damos pero por favor siempre limpia tus zapatos antes de salir y después de llegar a tu casa cuando ya te los vas a quitar, límpialos otro es las playeras o camisas con el logo enorme de la marca y principalmente si tienen algún relieve si tienen alguna tela cocida o algún relieve nunca, nunca, nunca deben de utilizar estas prendas que traen la marca, el logo de la marca enorme aquí en el pecho uy, que traen el relieve o que traen cambiado de color no, o sea, la verdad no muchas prendas de estas se las puedes decir son como American Eagle, Aeropostal ya, esas por favor, ya ni aunque seas un adolescente no las utilices por favor no utilices prendas que traigan el nombre enorme de la marca otra prenda y no es tanto una prenda sino es algo que aquí en mi canal si ustedes ya están suscritos no deberían de estar cometiendo este error pero es utilizar perfumes fuera de temporada recordemos que existen temporadas de otoño, primavera, verano, invierno y día, noche, tarde existen diferentes temporadas en el año existen diferentes temporadas y ocasiones en el mismo día así que nunca debes de utilizar un perfume que esté fuera de temporada un perfume para invierno que lo estés utilizando en verano mucho menos o un perfume para primavera que lo estés utilizando en otoño siempre debes de ir de acuerdo a la temporada en los perfumes para que no arruines tu outfit y siempre huelas bien otra prenda que nunca debes de utilizar que muchos, muchos hombres lo han hecho es utilizar una playera de cuello redondo abajo de una camisa de botones en ocasiones traemos la camisa de botones con la camisa del trabajo, de la escuela o de lo que tú quieras cuando vas incluso a la antropa utilizas la camisa con los botones y abajo de ella traes una playera de cuello redondo y se alcanza a ver porque normalmente son playeras blancas y alcanzamos a ver el cuello de la playera abajo de la camisa eso arruina completamente tu estilo en lugar de utilizar playeras de cuello redondo lo que puedes empezar a hacer es utilizar playeras de cuello en V esas traen el corte un poco más abajo del primer botón que nosotros en ocasiones nos dejamos desabotonado y eso te va a ayudar a que se vea el cuello y no se vea exactamente la playera aquí en cuello redondo por favor no vuelvas a utilizar una playera de cuello redondo abajo de una camisa de botones otra prenda que nunca por favor no lo hagan es utilizar prendas que sean más chicas o más grandes prendas que no sean de tu talla principalmente la ropa que es más chica cuando es un poco más grande quizás es porque le queremos dar un estilo diferente porque es el estilo que queremos estar manejando como ropa que es un poco más grande que hace un año aproximadamente empezó a estar en tendencia estuvo en tendencia hace un año muchísimo y ahorita creo que estamos pasando a otra temporada a otro año pero si eres de los que utiliza su ropa demasiado ajustada demasiado ajustada no la utilices porque eso te hace ver muy mal y es algo que nunca debe de volver a suceder en tu guardarropa tener una prenda que sea mucho más chica de tu talla otras prendas porque esto es un conjunto de prendas que nunca debes utilizar es utilizar demasiado color o demasiadas prendas con demasiados colores que entre ellas no combinan, no encajan, no cuadran ahora si quieres una caja fuerte porque no te daña la combinación nunca utilices demasiados colores que no combinen en un mismo outfit recuerda que siempre hay que destacar uno máximo dos prendas de tu outfit en la cuestión de los colores siempre sigue esos patrones siempre checa los colores que combinan entre ellas en las prendas y vas a ver que tu outfit se va a ver mucho mejor si tú quieres que te haga un video sobre cuáles son los colores que combinan en los outfits déjamelo acá abajo en los comentarios y yo te lo estaré haciendo próximamente y otras prendas otra prenda otro conjunto de prenda que nunca debes de utilizar es utilizar prendas de rayas y cuadros al mismo tiempo en ocasiones y me ha tocado ver hombres con playeras de rayas y short o pantalones de cuadro nunca, nunca, nunca utilicen cuadros y rayas juntos porque eso sinceramente se ve muy, muy bien y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y les haya servido estos tips, trucos, consejos que ya les estoy dando para que ustedes puedan vestir y mejorar más por favor no vistan estas prendas principalmente ropa de mujer principalmente ropa deportiva y principalmente ropa que no sea de su talla no la utilicen porque eso se ve horrible se ve fatal recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales así como también a mi seguirme en todas mis redes sociales que te les dejo acá abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí en Instagram estarás encontrando fotografías sobre los outfits y la forma en que puedes estar combinando ciertas prendas y te va a ayudar muchísimo los outfits que estoy utilizando en las fotografías así que ven y sígueme ahorita mismo a mi Instagram también no olvides suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estás entrado sobre lo último en moda tendencia cuidado personal y perfumes recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana en un próximo video good luck